Vamos ahora Ay, 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 ¿dónde estará el toro moderno? Pobrilla huachca y te químelo en la cama Pobrilla huachca y te químelo en la cama Y el pañano no te químelo en la cama Vamos ahora ahí Pobrilla huachca y te químelo en la cama Pobrilla huachca y te químelo en la cama Y teto masoca y cu encourage a la titulina y se toy talte Al sprint let at'저 lla t'alle t'ange Eso ¡Vamo, Fernanito, el Camarena! ¡Arriba Faunja! ¡Una Guapiarita, Giselita y de Vitila! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias Yartier Romero La Promotora Huancayo La Promotora que propone y apoya nuestro alojón Y se evita La Promotora Huancayo Dess. Raúlito Marí Gracias a la Selección de América Y la고요inación de Dayan Dastunter Obviamente Ahora astronomía Puoorina Huachcaya Encosé sudé Le costó y en la tierra pasaría ¡Gracias! Y la Orquesta Real de Selección de América ¡Gracias! A la transmisión de alta calidad De la promotora de espectáculos ¡Huancayo! Muchísimas gracias Gracias Perú Gracias Hasta una nueva oportunidad Gracias